o la que tal hoy os voy a analizar una tarifa de iberdrola para vehículo eléctrico hay mucha gente preocupada porque tiene vehículo eléctrico tiene que consumir mucho por las noches y claro se les vendió la moto de que cargar el coche era barato pero claro ahora ya no es tan barato pero es que acaso es barato llenar el depósito de gasolina o de gasoil tampoco no entonces pero bueno tiene esa gran dificultad ahora de cuál qué tarifa cojo para que no me salga muy caro llenar el tanque de electrones el tanque de del coche del vehículo eléctrico y bueno pues tenemos ese gran problema esa gran duda cuál es la mejor tarifa o la menos peor también hay gente con un problema similar pero sólo en invierno que son los cuando tienen los los que tienen acumuladores de calor que tienen que cargar por las noches para que luego desprendan el calor durante el día también se vendió la moto de que esta tecnología iba muy bien para calentar la casa y que se cargaba por la noche y barato pero fijaros que ahora mismo los precios son 12 o 13 céntimos por la noche entonces bueno otro gran problema pero es otro diferente este este caso es más concreto porque todas las noches se tienen que cargar el vehículo eléctrico o casi todas las noches hay un gran volumen de consumo por las noches vamos a ver qué alternativas hay vamos a analizar está un poquito más en detalle pero bueno casi todas las que haya serán similares pensar que serán similares a esto y como siempre la primera pregunta que debemos hacernos es será una buena tarifa o será una timo tarifa realmente no es ninguna timo tarifa no hay ninguna timo tarifa no son timos simplemente que lo que te dan por un sitio te lo quitan por otro y ellos tienen que ganar siempre entonces no es pensar mal no es que nos estén robando es que está montado así vale pero bueno vamos a ver está claro te venden la moto de que sólo tres céntimos de una de la madrugada a 7 de la mañana sólo 3 céntimos sólo 3 tendió una pasada muy bien increíble muy bien pero y el resto bueno pues el resto que incluye todas las horas del fin de semana bueno menos la el horario este de unas 7 de la mañana pero también te incluye todos bueno todo el día durante el fin de semana pues son 19,5 casi 20 céntimos el kilovatio hora y además esto solo hasta el 1 de septiembre a partir del 1 de septiembre no se sabe muy bien ahora lo veremos en la página web y luego qué pasa con el término potencia bueno pues otra clavada en vez de 32 aquí lo veis 32 más 1,5 por los dos términos pues son 35 más 5 son unos 40 pues unos 40 sobre 33 y medio pues bueno un buen tanto por ciento adicional de ganancia evidentemente no entonces bueno te dan una cosa buena y te quitan pues dos o tres malas entonces bueno vamos a hacer un simulacro vamos a ver cómo saldrían diferentes facturas diferentes consumos y vamos a comparar con una tarifa fija y una con la tarifa de son energía y vamos a ver qué tal sale pero primero os voy a enseñar la página web y bien aquí tienes la página web de iberdrola plan vehículo eléctrico muy bonito porque es para mí precio excepcional recarga tu vehículo a tres céntimos el kilovatio ahorra de una a siete de la mañana las horas ideales para cargar tu coche también hay un precio excepcional para el resto de horas que no te lo indican así evidentemente te ponen lo bueno lo bueno que tiene pero no lo malo lo malo te lo ponen más adelante te dicen que la oferta es válida hasta el 1 de septiembre que no tengo claro si es que a partir del 1 de septiembre es más caro o sólo vale para la gente que contrate esto antes del 1 de septiembre le dura un año para cualquiera sabe y bueno aquí finalmente pues se ven los precios por potencia cinco y pico en hora valle y 35 en hora punta y las horas al mejor precio a tres céntimos y las horas peor precio a 19 céntimos de hecho un suscriptor me hizo me hizo habló sobre esta tarifa y me dio otros precios que eran incluso más caros no sé si él ya tiene los precios de a partir de septiembre luego lo os lo enseño y luego otra cosa la letra pequeñita que siempre hay letra pequeñita pues te dice que tienes que contratar el asistente smart que él tiene un importe de un euro con 20 cada mes más y claro aunque aquí pone incluye el 21 por ciento de iva esto está mal bueno pues nada que muy bonito pero claro luego hay letras pequeñas muchas condiciones y a saber lo que te cobran y lo que no está escrito no y bien vamos a ver qué nos dice esta hoja excel que la puedo compartir al final del vídeo a la gente que quiera pedirme esta hoja excel recordar que mi correo es jc codina arroba gmail puntocom muy bien lo podéis conseguir me enviáis el correo yo os envío esto esto que os sirva de plantilla yo no quiero os quiero vender ninguna moto os voy a enseñar qué pasa cuando pones un consumo aquí un consumo allá y por dónde sale mejor si la tarifa de som energía si la tarifa de repsol con precio fijo o la iberdrola de vehículo eléctrico vosotros mismos hacer los números que queráis vale yo voy a poner algunos ejemplos voy a suponer una factura de 30 días voy a suponer que en hora llana y punta tiene una una potencia contratada de 3,5 y en hora valle 5 para hacer una carga más o menos rápida se podría poner más incluso no pasa nada y ahora vamos a suponer pues que qué si en una vivienda normal por ejemplo yo tenía un consumo de 300 kilovatios hora durante el día sin bueno el consumo básico que tenía cada mes unos 300 kilovatios hora sin vehículo eléctrico vamos a considerar que teniendo el vehículo eléctrico vamos a consumir 300 kilovatios más vale voy a considerar así de forma muy sencilla que se van a usar 300 kilovatios en las horas promocionadas de 1 a 7 de la mañana para el vehículo eléctrico aunque también estará la nevereta pero bueno es para redondear y otras 300 otros 300 kilovatios hora fuera de ese horario vale el consumo normal de la casa 300 kilovatios hora y el consumo de del vehículo eléctrico 300 kilovatios hora eso da un total de 600 que se ve aquí vale estos 300 más 300 esto contando estas esta división de horas en horas promocionadas y horas no promocionadas si ahora distribuimos estas 600 horas perdón 600 kilovatios hora en hora punta hora llana y hora valle yo he hecho este este simulacro he puesto los 300 kilovatios hora de la carga del vehículo aquí en hora valle evidentemente y luego he puesto pues 50 kilovatios hora en hora punta y 100 en hora llana y bueno 150 más en hora valle hasta llegar a los 600 esto está aquí tiene que sumar lo mismo que sume esto de aquí esto de aquí tiene que sumar lo mismo que suman aquí vale aquí se ve 600 600 hecho esta distribución que aquí cada uno que haga sus números vale muy bien con esto con esta distribución con los datos de iberdrola de potencia de consumo en horas no promocionadas y promocionadas con los datos de precios también de repsol que ya os expliqué en otro vídeo y de som energía hasta agosto de 2021 con estos datos salen estas facturas fijaros sale mejor som energía luego haremos las pruebas se pondré más consumo de para el vehículo eléctrico sale mejor som energía 84 euros 93 repsol y 93 iberdrola para vehículo eléctrico vale la tarifa está hay que tener en cuenta que en iberdrola hay que pagar un euro 20 más y que esta oferta pone algo de septiembre que no sé muy bien después qué pasará pero bueno entonces qué pasa bueno por un lado por la potencia lo más barato de som energía el resto tarifas fijas repsol super bestia la diferencia y tarifas como bueno para vehículo eléctrico pues también algo de diferencia un poco más cara y donde se nota más la diferencia con el vehículo eléctrico es porque bueno se tiene que pagar a un precio muy alto la hora digamos punta llana la hora no promocionada vale por eso sale un precio súper elevado aquí lo veis 58 contra 5 o 11 con 20 y en cambio las horas promocionadas sale solo 9 9 9 euros y en cambio aquí pues salen 47 euros y aquí 37 con 80 bueno el total es este de aquí 61 euros por energía comprada en el caso de som energía 63 en el caso de repsol y 67 en el caso de iberdrola voy a repasar las fórmulas para que lo veáis clarito el precio de hora no promocionada pues son estos 300 de hora no promocionada por el precio de no promocionada que son 20 céntimos vale en cambio promocionadas son pues 300 también por el precio de promocionada que es súper barato pero luego qué pasa en repsol y en som energía que se usan estos estos consumos de aquí no estos vale pues 50 por este precio 100 por este precio y 450 por este precio el precio fijo aquí en cambio de som energía 50 por este precio que es más caro el más caro de todos 100 por este precio que es un precio intermedio y 450 por este precio que es bastante bajo pero no tanto como tres céntimos evidentemente bueno queda demostrado que para este tipo de consumo de 300 horas promocionadas y 300 no promocionadas y en función de cómo se distribuyan los consumos en hora punta llana y valle no es mejor una tarifa para vehículo eléctrico pero qué pasa si ahora tenemos el doble de consumo de para vehículo eléctrico el doble de consumo en vez de 300 horas perdón en vez de 300 kilovatios hora en horas promocionadas vamos a poner el doble 600 vale esto suma 600 más 300 900 aquí tiene que sumar 900 y vamos a poner estos 300 más aquí 750 bueno pues ahora vemos que cambia un poco la cosa es cuando se le empieza a sacar provecho a esta tarifa fijaros que hemos pasado a tener la más barata la iberdrola con vehículo eléctrico porque ahora claro prima más el consumo este de bueno el gran consumo de 600 kilovatios hora a un precio muy bajo por lo tanto pues sale sale inferior sale 103 euros y en cambio en soma energía sale 113 10 euros más y en cambio en repsol con los precios fijos pues un disparate 130 claro aquí ahora podemos hablar de otras cosas que bueno hay un suscriptor que ha dicho que los precios son estos son más caros son más caros de lo que se indica la web no sé exactamente por qué a lo mejor es que a partir de septiembre sube los precios bueno si sube los precios a ver si lo he hecho bien sí si sube los precios los ponemos aquí no pegar valores bueno pues ya ha subido los precios ya 111 contra 113 ya no está también también es verdad que son energía va a subir los precios vamos a hacerlo si yo no quiero esconder nada en septiembre sube los precios de estos precios a estos de aquí aquí no se ve nada bueno lo sube muy bien pues lo pongo aquí son energía aquí pegado especial valores bueno pues entonces ya los precios no son tan buenos a partir de septiembre en este caso concreto que le hemos metido 600 kilovatios hora para la carga del vehículo en un mes que no sé si será mucho o poco más bien más bien bastante creo depende del vehículo eléctrico si es un híbrido tiene una batería pequeña o no vais a gastar más o menos 100 200 300 500 kilovatios o mil no sé eso dependerá de cada vehículo pero qué pasa que son energía tiene otra cosa porque qué es mejor entonces bueno pues depende depende del consumo pero son energía también tiene otra cosa que he dicho varias veces y es que tiene lo de la opción está de generation kilovatio hora fijaros en estos precios si pongo estos precios copiar pegar especial y valores fijaros 98 100 100 euros menos menos que 111 y esto que es bueno son unos precios especiales si dentro de la cooperativa son energía inviertes en paneles en paneles no en plantas solares si aportas un dinero para instalar plantas solares que están instalando en en ávila en sevilla en lérida etcétera etcétera tienes un precio especial eso sí tendrás que hacer una inversión que recuperarás todo el dinero que pongas lo vas a recuperar en 25 años y además tendrás estos precios y ahí le sacarás provecho entonces que es mejor pues bueno solo si tienes una un súper consumo aquí súper bestia pero de mil kilovatios hora no sé o 600 a partir de 600 o mucho más kilovatios hora al mes te sale a cuenta esta tarifa de iberdrola pero si no yo apostaría seguiría apostando con una tarifa de som energía y si esto me está dando grandes problemas pues miraría esto de la de la inversión en plantas solares y tener unos precios muy justos fijaros que en septiembre han subido los precios pero estos precios no los suben los precios de la generación kilovatio hora vale entonces son precios muy buenos y creo que es muy buena opción son energía y sobre todo con estos precios no tienes por qué invertir mucho puedes invertir una parte 50 por ciento con estos precios 50 por ciento con el resto de precios entonces es muy buena opción siempre y quiero que veáis que os quede bien claro que yo con estos vídeos con este ejemplo no quiero deciros que es mejor som energía o iberdrola o repsol o lo que sea dependerá de muchas muchas variables pero aquí tenéis una herramienta podéis podéis usarla podéis probar podéis hacer vosotros vuestra propia hoja excel si estos son cuatro números realmente no no es mucho más y nos proporcionan las herramientas para que vosotros decidáis nada más no soy ningún comercial de som energía ni de repsol ni de verdrola para nada y bueno mi conclusión final mi opinión es que esta tarifa puede estar más o menos bien si evidentemente si tienes un vehículo eléctrico y cargas más de 300 kilovatios hora pues 300 o 400 o 500 dependerá de cada uno dependerá también de los otros consumos pues puede estar bien y sobre todo también si siguen tan altos los precios en el mercado en general en el mercado regulado en el mercado libre si siguen tan altos pues podría estar bien esta tarifa vale lo que pasa es que bueno la hora no promocional también son altos no y sobre todo si no tienes mucho consumo durante el día durante los fines de semana durante los días los días diurnos dejar las horas diurnas y durante todo el fin de semana las horas diurnas porque si no te van a clavar por otro lado no entonces bueno por otro lado también te diría que si tienes mucha potencia diurna contratada y mucho consumo en horas llana y una punta pues puede ser una mala tarifa bueno es lo que ya habéis visto ni más ni menos tampoco no hay tarifas mágicas cada tarifa tiene sus ventajas y sus inconvenientes y ellos siempre acaban ganando que lo tengáis muy claro y bueno ya para acabar simplemente os pido la suscripción como siempre no os voy a dar más la data os pido que activen la campanilla si queréis ver nuevos vídeos a partir del fin de semana estaré una semana de vacaciones por el el norte de de españa más bien por el país vasco y nada más iré subiendo algunos vídeos que ya tengo grabados vídeos de estos cortitos de una hora los mandamientos de los 10 mandamientos del grinch energético ya tengo los otros grabados los 7 6 o 7 que me quedan y los iré subiendo cada día para que os acordéis de mí igual pues también subo algún vídeo de alguna comilona alguna cosa así puntual de menos de un minuto para que veáis lo bien que me lo estoy pasando y nada más espero que os haya gustado espero vuestro like y nada que no nos muramos de calor y durante esta ola de calor que nos viene encima y que aguantemos no sé cómo sea con los precios de la luz vale venga un abrazo nos vemos hasta la próxima